hola bienvenidos al canal cocinando con panchito viegas muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que tú miras este vídeo se hace bienvenidos amigos quiero darle las gracias a cada persona nueva que se está uniendo esta casita gracias amigos ya somos 3000 amigos gracias por tanto cariño que me dan y muchas gracias a las personas que me siguen desde hace mucho tiempo amigos amigos también quiero darles una cordial invitación si no están conmigo suscríbanse a mi canal activen la campanita para que más vídeos como este pueden llegar a sus hogares amigos los amigos traigo una opción nueva para ustedes amigos así que muchas personas hoy en este tiempo de acción de gracias por transcribir como se le conoce aquí en eeuu no les gusta el pavo yo les voy a dar una opción para que puedan hacer una cena con su familia amigos y debe de usar el pavo pueden usar hoy vamos a hacer una pechuga de pollo vamos a hacerla en fuego lento como el vaporcito vamos a acompañarla con unas papitas unos cejotes y una salsa de cranberry para que ustedes puedan acompañar y puedan sentirse como que están comiendo una cena de el pavo vómitos los amigos y nada más que decir amigos nuevamente gracias por llegar a los tres mil y por tanto cariño y vámonos a ver los ingredientes mi gente y los ingredientes vamos a ocupar una pechuga como yo les dije voy a hacer una opción para ustedes una pechuga nomás de pollo vamos a ocupar también media cebolla morada una barra entera de mantequilla la mitad para la pechuga y la mitad para las papitas una cucharada de esencia de cáscara de naranja una cucharada de ajo una cucharada de orégano seco cilantro un puño cilantro más copa también papas aproximadamente como 6 7 papitas chiquitas vamos a ocupar una taza de jotes una taza y media de azúcar una taza de jugo de naranja vamos a ocupar sal pimienta al gusto vamos a compartir vino blanco el vinagre de vino tinto y aceite de coco amigos pues estos son los ingredientes mi gente para nuestra rica receta y espero que les guste sin nada más quisiernos vamos a cocinar amigos vamos a marinar nuestra pechuga vamos a echarle salecita esto va a ser al gusto de cada quien ustedes pueden usar su solucionador preferido yo estoy usando sal y pimienta nomás y como a mí me gusta con mucha pimienta y le vamos a dar unas palmaditas amigos para que se les penetre lo que es la salicita y la pimienta lo volteamos y vamos a hacer lo mismo con este lado amigos amigos así debe de quedar nuestra pechuguita vamos a dejar que se marine tantito y ahorita vamos a y ahorita regresamos ok amigos vamos a hacer nuestra salsa de arándalos o de cranberry vamos a echar aquí que sean tienen que ser congelados amigos o frescos no es congelados ok vamos a echar todo esto aquí vamos a echar nuestra taza y media de azúcar vamos a echar también nuestra taza de jugo de naranja vamos a echar nuestro ralladura es una cucharada de cáscara de naranja vamos a enviar a fuego lento y ahorita veremos con resultados los amigos aquí se me pasó a decirles la papa la herví por aproximadamente entre 12 minutos nomás para poder cortarle y poder darles una media dorada con nuestra con nuestra mantequilla lo vamos a cortar en pedazos como son un poquito grandecitas si fueran de las chiquitas pues nomás vamos a cortarnos por la mitad yo lo voy a cortar en tres pedazos así entonces esto es como para unas tres personas las papitas pero también la podemos usar como tipo botanita amigos normalmente le corto por la mitad y la corto en tres partes ok entonces ahorita regresamos ahora pasaremos a cortar nuestra cebolla esta cebolla la vamos a usar para nuestro nuestro cebolla vamos a cortarla así en julianas si pueden ver y ahorita regresamos vamos también a cortar nuestro cilantro bien finito esto va a ser para nuestras papitas y ahí voy diciendo amigos viene nomás ahí vamos ahí vamos amigos vamos a pasar a hacer nuestra pechuga vamos a echarle la mitad y la otra mitad aproximadamente una o dos cucharaditas también tengo una cincelada de aceite de coco esto es para nuestra cebolla de de a higas de lladar t opened to it amigos miren ya está lista luz para que comprar en la tienda pudiendo hacerse uno en sus casas y salió súper delicioso lo voy a reservar y ahorita regreso con lo demás mis amigos, miren ya se dio una selladita nuestra pechuga, todavía no está hecha yo la voy a seguir haciendo aquí pero lo voy a bajar el volumen ya le bajé el fuego se va a tardar aproximadamente yo le calculo unos 15 a 18 minutos más a fuego lento y si ustedes quieren meterla al horno igualmente unos 15 a 18 minutos y va a salir súper rica y súper jugosa voy a reservar esto aquí un ladito que se va cociendo fuego lento vengo con lo demás ahora vamos a pasarse a las papas aquí le eché una cucharada de aceite de coco y una cucharada de mantisierro vamos a pasar a que se doren las papitas recuerden que ya están medias cociditas y ahora vamos a pasar a que se doren y todo esto se va a hacer a fuego lento para que se vayan cociendo bien vamos a echarle salecita amigos salecita a nuestras papitas creo que con eso es suficiente echamos pimienta también y a mi me gusta mucho lo que es el ajo pimienta y sal amigos esos son los sabores mas sabores para ver vamos con esto y seguir que se estén dorando a fuego lento amigos no se desesperen y van a ver los resultados si pueden ver amigos ya casi nuestra papa esta lista a este punto donde voy a echarle yo el orégano voy a echarle el orégano echarle nuestro ajo también amigos nuestro ajito vamos a echar también nuestro cilantro un cilantro ustedes pueden usar perejil amigos yo estoy usando cilantro como no tengo perejil y también te me voy a pasar a echarle un limon amigos a las papitas para que agarren otro saborcito vamos a hacer esto ya unos 5 minutos mas y están listas nuestras papitas amigos amigos ya están nuestras papitas mirenlo mas si pueden ver super delicioso amigos amigos si pueden ver nuestra pechuga ya esta lista y tambien lo pueden checar asi amigos tiene que estar meterle por aqui tiene que estar a 155 a 160 grados si miran todo esto amigos todo esto es puro sabor amigos osea lo que voy a hacer aqui voy a hacer un gravy voy a echar aqui una media taza de harina para que nos quede el gravy para otras cosas vamos a dejar que se devore la harina les podemos echar aproximadamente como dos tacitas de agua y ahorita regresamos amigos echamos aqui dos tacitas de agua vamos a echar aproximadamente como un cuarto de vino este es nuestro gravy y vamos a echarle una cucharadita de vinagre tinto este es para que le de un poquito de oxidez si no tiene vinagre tinto pueden echarle un limoncito amigos vamos a dejar que esto se haga ya le eche sal al gusto y la pimienta amigos y le eche una cucharada de ajo ahora pasaremos a lo ultimo amigos vamos a pasar a dorar nuestras cebollitas para hacer nuestros cejotes entonces vamos a darle una media doradita a esto no me le voy a echar sal y pimienta amigos y los cejotes si ustedes quieren echarle ajito pueden echarle unas picanetas vamos a dejar que se ore bien doraditas la cebolla y ahorita aventamos nuestros cejotes pues amigos vamos a echarle nuestros cejotes ya le eche sal y pimiento amigos todo esto va a ser al gusto vamos a echarle un poquito de agua para que se hierva tantito con una media tazita con una tazita con una tazita para que se hagan bien ricos vamos a dejar esto que se haga y ahorita regresamos con el resultado pues amigos ya esta listo amigos si pueden ver vamos a apagar el fuego y vengo con la presentacion amigos bueno amigos listo misión cumplida si pueden ver aqui le eche gravy arriba abajo le puse lo que es la hermelada o de arándanos de cranberries aqui estan las papitas nuestros cejotes y lo acompañe tambien con un panecito que no puede faltar amigos pero miren mas esta super delicioso el gravy salio super rico entonces ahora vamos amigos a lo mero mero que es la prueba de fuego pues amigos miren vamos a cortar un pedacito de pollito nomas echamos un poquito de mermelada miren nomas amigos bien y aqui esta el gravy y aqui esta el gravy por si quieren echar mas gravycito lo metemos aqui en el gravycito y viene lo mero mero amigos super deliciosa amigos una una delicia si realmente a ustedes les gusta el pavo hagan esto en sus casas para su cena les van a quedar satisfechos miran las papitas doraditas, bien ricas no, 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 es otro rollo una mordita el pan ahí está lo dulcecito, lo amargo no, no, no una delicia amigos háganlo en sus casas amigos y van a ver que no se van a arrepentir van a quedar muy satisfechos con este platillo amigos esta es una idea que les doy por si no les gusta el pavo hagan esta pechuga en sus casas va a estar súper súper deliciosa entonces amigos gracias nuevamente por estar aquí conmigo por estar viendo mis videos muchas gracias se les agradece bastante ya somos 3 mil so tengan pendiente para el próximo video que voy a hacer voy a hacer un sorteo so para que no se pierdan las reglas y todo eso y amigos ahora voy a los saludos amigos quiero saludar a Dulce Oxígeno Leti Familia Alexandra Martínez Vera Amado Monroy El Rafa 702 Ivón Méndez Delicious with Gamila Hi Doing Brother Gordi y Mas y Mundo Organillario Organillario entonces gracias nuevamente por estar aquí muchos saludos abrazo para cada uno de ustedes nuevamente me despido con esta rica receta súper delicioso amigos súper rico no se van a arrepentir ustedes si lo hacen en sus casas súper jugosa la pechuga y van a ver la delicia amigos miren la última mordida nos vemos ¿quién dijo mi alma? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.